Bitch, hijos de pura, corte Bordes, me fumo el porro en tu cara y te jodes Mi mensaje es expresarme, no incitar menores No me importa que decores con palabras Porque suelen ir acompañadas de un criterio torpe Vivo mis acordes, maduro despacio, caigo lacio Mi corazón los sacio en orden, déjame espacio Meto a la urbe, muchedumbre en un orbe Y aunque nadie me estorbe y turbe, me siento un necio Vacío en este mundo, pero coños míos Puedo cambiarlo cuando quiera, no es un desafío Lo explico masticado para que me entendáis, críos A ver si ya lo meto en vuestra cabezota, tíos Frío, frío, andáis escocíos por el camino sombrío Jamás brío, te pego una que te hunde Y te uso de toma tierra pa' mi edificio Acuérdate antes de meterte en un lío Sector than your average, pop a twist cabbage off It's thick, niggas don't think shit It's thick, bank gators, my Detroit players Tim's for my hooligans in Brookland Dead rock, if they head right, biggie there And I, pop a been smooth since days are under rules Never lose, never choose to Bruce, Bruce, who? Do something to us, talk